... ... ... ...compromisos financieros fue calificado por el diputado oficialista Ignacio Aracena como una postura desatinada, mientras que el legislador peleísta, el PIOA, cuestionó el uso que da el gobierno al dinero que proviene del endeudamiento. Pero lo peor de todo no es la cantidad de préstamo del gobierno, sino que una parte de ese dinero el gobierno lo guarda. El gobierno lo tiene en el Banco Central y también lo tiene en el Banco de Reservas. Ellos fueron invitados a ser parte de las comisiones que estudiaron. Hace apenas unos días, en este mismo pleno, en esta Cámara de Diputados, conocíamos un préstamo que posteriormente fue aprobado por el oficialismo por una suma de unos 115 millones de dólares para la transformación digital de la República Dominicana. Y en ese momento nuestro colega y compañero Tobías Crespo tomó un turno brillante y didáctico en el que le explicaba este hemiciclo por qué resultaba un préstamo inoportuno y por demás para nada prioritario. Intentamos convencer a esta Cámara de Diputados de rechazar ese préstamo en ese momento, pero no... ...sobrepasan los 7 mil millones de dólares. Indudablemente ha habido un aumento de gastos y lamentablemente el gobierno no ha tomado una disciplina y una austeridad necesaria para economizar esos gastos que le hubiera permitido hacer frente a los gastos generados por la pandemia sin necesidad de recurrir a préstamos. Esto nos genera gran preocupación porque todo este gasto que se está haciendo a futuro no le va a retornar a la República Dominicana. Y es increíble cómo pasamos de un nivel de endeudamiento que estaba por debajo del 60% a superar el nivel de un 70%, ya llegando a un 70.5%. Las razones para la aprobación de estos préstamos se deben, según explica Orlando Jorge Villegas, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, al aumento de la crisis económica y sanitaria que vive el país. El gobierno para poder mantener el crecimiento económico, su financiamiento, mantener los planes sociales de ayuda durante el COVID, mantener los distintos programas que ha tenido para tratar la crisis, tanto económica como sanitaria, pues necesita de préstamos en estos momentos. Yo sé que quizás no es la vía más idónea del financiamiento. Y es la medalla del presidente que más préstamo ha tomado en la República Dominicana, sin hacer nada en tres años. Por primera vez en la historia de este Congreso Nacional de este país, un gobierno me ha interesado y toma un billón de pesos. Felicidades, felicidades por este logro olímpico en tomar prestado. Se lo vamos a dar con Farid y con Francisco. Un aplauso al gobierno del cambio. Un aplauso al gobierno del cambio. Y es que quieren ahora ir... Hace apenas unos días, en este mismo pleno, en esta Cámara de Diputados, conocíamos un préstamo que posteriormente fue aprobado por el oficialismo por una suma de unos 115 millones de dólares para la transformación digital de la República Dominicana. Y en ese momento, nuestro colega y compañero Tobías Crespo tomó un turno brillante y didáctico en el que le explicaba este hemiciclo por qué resultaba un préstamo inoportuno y por demás, para nada prioritario. Intentamos convencer a esta Cámara de Diputados de rechazar ese préstamo en ese momento, pero no fue. Lo que hemos tenido es que, debido a esta sobrecolocación, que también ocurrió en el 2021 y también en el 2022, tenemos este monto de unos 400 mil millones de pesos del sector público no financiero, en el Banco de Reservas y en el Banco Central. De ese dinero, lo que es del gobierno central, es posible que ande cerca de los 280, 300 mil millones de pesos. Ese es un dinero que el gobierno tiene ahí disponible. Entonces no hay duda de que uno dice, bueno, si yo tengo ese dinero que fue de colocaciones de deuda pasada y no lo he utilizado, uno pensaría que lo sensato es que poco a poco el gobierno lo pueda ir utilizando en sus proyectos de inversión, en sus gastos, y no incurrir en nuevo endeudamiento. Para el exgobernador del Banco Central, Guillermo Garán, esa modalidad no es lo más recomendable para la economía dominicana. Yo no creo que la función de un gobierno sea el manejo de la deuda pública, coger prestado para pagar intereses, para entonces depositarlo y ganar intereses. Ese no es un rol del gobierno. Indican que el gobierno pone ese dinero a ganar intereses en el Banco Central, siendo menos lo recibido que lo que deben buscar para pagos de intereses en bancos internacionales. Yo particularmente, honestamente, yo creo que es una política que tiene un costo para el país, porque al final de cuentas los intereses que estamos pagando fuera y dentro del país cuando nos endeudamos son mayores que los intereses que estamos cobrando al mismo tiempo, aparte de que no nos engañemos. ¿Quién es que le está pagando intereses a Hacienda o al Banco Central? Es el Banco Central. ¿Y de quién es el Banco Central? ¿Del Estado Dominicano? De manera que creo que es una política errada en el manejo de la deuda pública. Y me extraña que las autoridades nacionales se vanaglorian y se jactan del manejo de los pasivos, como si la función de las autoridades y del gobierno sea dedicarse a manejar pasivos, aunque lo hagan más hábilmente. Otra información es el poco porcentaje en la inversión pública. Según Andy Dajuares y Guillermo Carán, actualmente el gobierno no está invirtiendo ni un 2% del PIB, cuando mínimo debería ser un 5%. Nosotros necesitamos 5% mínimo. Yo estimo que nosotros en realidad, si sacamos ese aumento de las transferencias de gastos de capital a fideicomisos, que no lo están ejecutando, en realidad nosotros lo que estamos es posiblemente invirtiendo 1.5, 1.7% del PIB, que es muy bajo. En los gobiernos nuestros, gobiernos reformistas, gobiernos del presidente Badaler, se gastaba al máximo un 60% en gastos corrientes y un 40% se invertía. Ahora estamos en una proporción 80-90 gastos corrientes y 10-20 gastos de inversión y todo financiado con endeudamiento externo. En torno a la alianza público-privada, los economistas consideraron, no son malas, pero sí se debe saber cómo hacer el negocio, ya que en muchos de los casos el Estado Dominicano es el más afectado. El fideicomiso recibe el dinero, pero el proyecto tiene un rezago, el proyecto no se está ejecutando a esa velocidad. ¿Qué hace el fideicomiso? Bueno, yo tengo todo este dinero aquí, déjame depositarlo en el banco tercero, pero ya el gobierno lo registró como un gasto de capital y te está diciendo a ti que es su inversión pública. No, eso no es su inversión. El cultivar tanto el fideicomiso y las alianzas públicas-privadas ha contribuido a que el gobierno se descuide en la ejecución de la inversión pública directamente. Indicaron que el Estado Dominicano realiza préstamos frecuentemente en organismos internacionales para poder sostener una economía y una reserva en dólares. El tipo de cambio ha subido un poco, está como en 56.80, pero el banco ya ha perdido 1.415 millones de dólares de reserva en las últimas seis semanas. Entonces yo pienso que la solicitud de nuevos préstamos no es porque el gobierno necesite pesos para ejecutar su gasto público y su sobra de inversión pública, sino porque necesita que esos dólares entren para mantener esas reservas del Banco Central lo suficientemente altas y de esa manera defender mejor, tener más capacidad para defender el tipo de cambio. Yo creo que estamos atrapados en una especie de adicción, no estamos haciendo adictos al endeudamiento en moneda extranjera como un mecanismo de sostener altas reservas del Banco Central. Al mismo tiempo cuestionan que tanto dinero se haya tomado prestado en bancos internacionales en tan poco tiempo. Sí, el gobierno, recuérdate que cuando vino la pandemia, el gobierno fue y colocó mucho dinero fuera, mucha deuda fuera, también colocó internamente y parte de esta sobrecolocación es lo que explica ese aumento fuerte de los depósitos del sector público no financiero en Banco de Reserva y Banco Central. Eso es una partida que se llama activos financieros del sector público no financiero. Cuando eso sube es porque tú te endeudaste más de lo que tú necesitabas. Entonces, esa es la realidad. El país se endeudó más de lo que se necesitaba y como no usó el dinero, lo invirtió. Porque es muy riesgoso vivir financiando inversiones con préstamos y con recursos externos. Según los expertos, actualmente el país tiene poca inversión pública. Son pocas las obras e infraestructuras que actualmente el gobierno está ejecutando, lo que es de mucha preocupación para la economía dominicana. Bueno, esa es la situación, señores. Vamos con más noticias. Mientras mantienen presos a campesinos, ya sobrepasan los... Se va. Se va. Se va. Y lamentablemente el gobierno ha tomado una disciplina y una opción necesaria para economizar el local. Se va. Se va. Y hacer frente a la sociedad. Y generando por la pandemia. Y en la sociedad. Esos del palacio me tienen al revestar. Porque acá he tenido perpetuarse en el poder. Todos son trampas y bañas, con mis esperos ni engañar. ¡No hay nada más de todos! ¡No hay nada más de todos! ¡No hay nada más de todos! El gobierno para poder mantener el crecimiento económico, su financiamiento, mantener los planes sociales de ayuda durante el COVID, mantener los distintos programas que ha tenido para tratar la crisis, tanto económica como sanitaria, pues necesita de préstamos en estos momentos. Yo sé que quizás no es la vía más idónea de financiamiento.